muy buenas gente bienvenidos y hoy vamos a probar este juego es un simulador policíaco de la década de los 80 1983 exactamente aquí tienes el nombre de precint y vamos a ver qué tal está o graficazos fijaos gente que bien se ve esto esto tiene buena pinta empezamos bastante bien bueno pues comenzamos nuestro día de trabajo primer día en la oficina a ver vamos a salir de la comisaría hombre qué pasa abuelo que tal estamos vale parece que voy contigo no me déjate historias de darme la chapa y vamos a comenzar sube el coche patrulla ya empezamos en el coche bien 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 me gusta me gusta no lo típico de patrulla en las calles para que parece que nos enseñan a llevarlo y ve al puesto de perritos en serio abuelo en serio pues empezamos bien como unos gorditos a comernos un perrito será posible si es que la buena costumbre para qué vamos a perderlos no es que es un abuelo gente es un abuelo lleva toda la vida acostumbrado a irse a comer un perrito y cualquiera le quitaron el vicio como de rapa fijaos qué gráficos me está gustando lo que veo me está gustando lo que veo vale vamos a aparcar aquí a llenar el buche claro que sí lo que tú digas compañero no sé yo si estoy muy de fiar pero bueno si el abuelo viene aquí tenemos el perrito como entrar a todas las unidades produciendo un atraco en el banco si es que me cago en el abuelo ahora verás tú con la tripa llena cualquiera va al atraco verás ya sólo falta que nos hagan correr vale enchufa la sirena parece que tenemos que salir por esta zona de aquí apartados de mi camino tengo que ir a un atraco que bien se ve me encanta eh y no se conduce mal eh mira como se apartan qué guapos son inteligentes eh está muy bien hecha la IA del juego por lo que parece vale llegamos al banco está aquí quieto quieto cíclic qué pasa aquí uy recargar a cubierto cambiar arma vale vale vamos a tener acción parece venga vamos a ponernos aquí a cubierto donde nos mandan vale a ver si no bajan las armas los abatimos ojo cuidado el abuelo eh vale oh fuerza letal que salen que nos están disparando ahí va ahí va como mola no ven aquí toma que le he matado headshot y tú también ven aquí que mala hostia tienen estos ven aquí toma otro batido y tú también fuerte oh soy el MVP soy el MVP gente uy va que han disparado mi compañero vale esto que es oh la televisión que nos están grabando habrá que portarse bien entonces esto que es oye esa furgoneta que sale uno gente que sale uno otro dos estos son listos han salido por otra puerta parece uy que se escapan ha comenzado una persecución policial dice la tía oh vamos abuelo corre están ahí venga vamos a embestirles venid aquí ven aquí toma toma vale puedo ver refuerzos fuerza no letal o sea tenemos que embestirle entiendo ¿no? eh bueno que está liando este ven aquí hostia casi hay uno que me va a disparar vale me dejan dispararle toma ven aquí ay que se ha caído uno creo que le hemos alcanzado y va este tú venga dispárenle picha en la rueda picha en la rueda voy a poner por aquí a ver si le picha por la rueda o algo ven aquí no le puedo disparar ah sí ahora ahora ha salido ven aquí no no y una mierda a ver vale he tenido una pistola vale se ha rendido ven aquí no me puedo pegar un porrazo en la cabeza o algo no me puedo portarse mal vale ¿qué tenemos que hacer? arresta al sospechoso resolver arrestar eh que me lo ha quitado el abuelo abuelo que se quiere llevar la gloria eh vale lo ha montado nos montamos al coche y nos vamos a la comisaría ¿no? entiendo el abuelo como lo ha cogido eh ¿qué os parece? ha ido como el que no quiere la cosa y lo ha cogido a él para llevarse la gloria se ve espectacular hay zonas que parece que he estado ahí un poco sin optimizar hostia la que le pobrecito lo he empotrado vale a ver aquí llegamos a la comisaría vale vamos a bajar y vamos a coger al sospechoso uy el abuelo que ansia tiene que es mío déjamelo que es mi primer día ¿no ves que tengo que quedar bien? que tú ya eres un abuelo que te vas a guilar déjame a mí hombre vale ficha el sospechoso uy ma mira como se salen los billetes se le salen los billetes vale aquí lo tenemos eh firmamos procesado perfecto ve a la sala de pruebas a ver ¿qué tenemos que hacer aquí? sala de pruebas vale pues terminamos turno ya hemos terminado nuestro primer día ha sido movidito ¿eh? ¿os imagináis el primer día? sí bueno pues empezamos nuestro segundo día a ver sal de la comisaría mal estacionamiento vale pues hoy parece que sí que vamos a tener un día más tranquilito se supone que vamos a patrullar las calles ¿no? pone ahí estacionamiento vale vamos a trincar algunos infractores claro que sí abuelo lo que tú digas venga vamos que te sigo me sigue flipando lo bien que se ve este juego no os olvidéis que es una pre-alfa si siguen así el juego terminado va a ser la hostia a ver lo que sea en tercera persona así en los atracos y tal tipo GTA mola un montón a ver ¿qué pasa aquí? ¿qué le pasa a este? ah la boca de incendio supongo ¿no? vale bloquear boca de riego perfecto multica que te cae que pedazo de ticket ¿no? es grandote venga vamos a ver los parquímetros aquí están los parquímetros vale hay uno en rojo el tercero el naranja ah vale aquí lo ves vale te salen ahí este está bien uy multica que te cae multica que te llevas parquímetro vencido vale vas cogiendo el tranquillo claro que sí abuelo aprendo rápido venga vámonos a por más gente tengo que ascender rápido dentro de la comisaría a ver qué más uy uy este está mal aparcado abuelo este está mal aparcado este es mío ven aquí eh no me deja multarle ¿por qué? ah vale que es que tiene que llegar el abuelo es que le gusta mandar le gusta mandar a ver tú sobre la acera ¿no? ahí estamos no me quiere dejar solo quiere estar ahí atento he sobrevivido a un atraco que ha sido el MVP que ya estoy preparado este hombre parece como que le pesan los pies ¿no? al abuelo yo creo que come demasiados perreritos y le pesan los pies eh ¿qué estás haciendo? grafitero ven aquí me cago hostia espérate toma porrazo vale lo tenemos ¿qué más hay que hacer? eh antecedentes vandalismo sin causa resolver multica vale eh menos 20 probable le pegue un porrazo pero hombre abuelo tío que la gente tiene que aprender ¿cómo va a aprender? si no le pegamos un porrazo vale ¿qué más? esto es barrio chungo eh fijaos gente mira las zapatillas ahí colgadas del cable uy 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 vale ¿qué más hay que hacer? ¿dónde hay vandalos? ¿qué les atizo con la porra? vale por aquí no hay nada eh otro grafitero otro grafitero ven aquí eh hostia que se ha puesto el furo abuelo ¿qué hago? ¿le puedo pegar o no? oh mi cagüed que hostia me ha dado el taser a ver ¿esto cómo va? toma oh qué guapo qué guapo el taser que viene quita abuelo que al final te voy a chicharrar a ti quita abuelo ¿qué haces con la porra? que no haces nada al final te voy a chicharrar que le va a pegar al abuelo pero al abuelo no al abuelo no le pegues ven aquí al abuelo no le pegues hostia que se me está escapando vena no sé ya verás como al final toma cómo le ha pegado por la espalda el abuelo toma ha chicharrado vale lo tenemos a ver es un poco incompetente eh mi profesor pero bueno uy antecedentes asalto y vandalismo causa probable de arresto arrestar vale muy bien vale tengo que pedir una escolta eh llamar a unidad de escolta vale ah vale ahí lo tenemos ¿no? los compañeros vale se encargan ellos yo me voy con el abuelo ¿has visto abuelo como he quedado en una hostia de tiempo? eh al final me han pegado un tortazo y a ti también si es que si no te gusta el taser saco la porra pero un toque de atención hay que darles eh ¿dónde vas tú? ven aquí mira le hice radical esta oye que se me escapa que se me escapa tengo que sacar el taser tengo que achicharrarlo tengo que achicharrarlo tengo que achicharrarlo eh vale a ver eh reducir vale ¿qué tenemos que hacer? fuga y vandalismo uy arresto arresto que te cae vale pichar sospechoso ah que estamos delante de la comisaría te has puesto a pintar delante de la comisaría tú eres tonto toma por tonto oh mierda ¿qué ha pasado? me han cancelado la misión no mi ca abuelo tío no me digas que ese no se merece el porrazo es que ese ese sí que lo tenía merecidísimo eh ahí sí que no hay discusión es que se ha puesto a pintar delante de la comisaría míralo aquí está ven aquí ven aquí que achicharrarlo eh que achicharrarlo eh tengo el taser preparado ven aquí vale parece que se ha estado quieto se ha cagado cuando ha visto que le apunta con el taser venga ahora sí ahora sí resolver arrestar vale y ahora vamos a escoltarlo pues sigo pensando que este el porrazo se lo merecía eh hay que ser idiota vale vamos para aquí para adentro ven aquí que nos vamos a hacer un selfies amigo vamos a hacernos aquí un selfies y el mostrador está por aquí vale es que hemos entrado por la puerta lateral vale a ver dale un selfie a este anda perfecto procesado termina el turno vale pues venga vamos a terminar el día de trabajo al final ha sido más movidito de lo que parecía eh nos hemos hecho unas carreritas y hemos utilizado el taser bueno comenzamos el tercer día ojo cuidado sube el helicóptero uy a ver que hacemos hoy que vamos a a dar unas vueltas con el helicóptero a echar unas fotos ahí con el Pegasus a poner multicas o que ah pues si es de noches o que ven si ven la ciudad de noches espectacular oh el helicóptero aquí está a ver que está pasando esto que lo llevo yo me llevan a mi volar igual lo llevo yo o que ah si mira los controles van a ascender descender vale vale lo tenemos ascendemos que hay que hacer enfoca el deportivo ah vale vamos con el foco vale estamos buscando a un sospechoso en deportivo eh aquí aquí está míralo pero Dios a ver gente ¿dónde está? que escurridizo es mira mira ahí está mi colega ahí está mi colega atízale atízale amigo vale puedo pedir refuerzos parece ah vale creo que tengo que esperar que siguen las barritas de arriba vale y coche de apoyo barrera pinchos barrera pinchos vale ahí está oh que le han tirado los pinchos vale vale lo hemos pinchado gente lo hemos pinchado oh venga dale amigo dale hostia que lo tienes lo tienes veis refuerzos coche de apoyo coche de apoyo que escurridizo es venga vamos 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 amigo atízale oye y el coche de refuerzo que he pedido vamos a pedir otro coche de apoyo uy va que está loco es un pitbull venga vamos amigo atízale está loco está loco míralo míralo que agresividad tiene este compañero y a mí y a mí no me dejan pegarle a uno con la porra y mira este que destroza la ciudad si hace falta vale vale ahí está ahí está alcuna central puedo volver vale hemos terminado el trabajo gente oye pues tampoco está mal la mecánica esta del helicóptero pides pinchos pides vehículos salía ahí lo de una furgoneta también pero no me dejaba pedirla supongo que estará un capao esa función vale pues tenemos que volver aquí está el helipuerto esto creo que se bajaba de aquí vale perfecto uy le sale humo al helicóptero pues nada gente hasta aquí el vídeo de hoy ya no tenemos más contenido eh que os ha parecido el jueguito a mí me ha gustado un montón está súper bien hecho eh graficazos y no os olvidéis que es una pre alfa esto si sigue así tiene pinta de juegardo pero juegardo bueno eh así en tercera persona los atracos molan un montón no sé creo que seguiré este juego y probablemente lo juegue cuando salga la versión definitiva eh porque me ha gustado un montón así que nada espero que a vosotros también os haya gustado un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente chao chao y nos vemos en el próximo